Muchas gracias, sí, en realidad pues me siento muy honrada por este gesto tan importante que tuvo un foro de mucho prestigio como es el foro Rejavi que he organizado en Islanda en donde básicamente se reconocen los liderazgos globales y el que me lo hayan reconocido a mí pues me ha llenado efectivamente de mucha alegría y estoy muy agradecida por él. Es cada vez más claro que ya no basta con hablar de la necesidad de luchar por los derechos en favor de la mujer, de avanzar hacia una mayor equidad en favor de nosotras si descuidamos lo que quizás es más importante que es el poder incidir desde los puestos de poder tanto a nivel político como también a nivel corporativo y en otros sectores de la sociedad. De manera que el llamado que se hace a través de este premio que reconoce el liderazgo de las mujeres es la importancia de que la mujer lidere, la importancia de que la mujer llegue a esas cimas que le han sido negadas por muchos años. Desde ahí es mucho más fácil hacer el cambio. No hay duda, por supuesto que no estamos hablando de empoderar a la mujer para que simplemente haga lo mismo que si siempre ha hecho. Partimos de la constatación, porque esto no solamente es una presunción, es una constatación de que en la mayor parte de los casos de las mujeres que han gobernado se han impulsado políticas que han ayudado particularmente a las mujeres más necesitadas. Hablamos desde un combate de la pobreza, en donde se garantiza que el presupuesto se dirija a los hogares jefas de hogar. Hablamos de, por ejemplo, atender las necesidades de las mujeres o familias trabajadoras. Recordemos que la carga del cuido sobre todo pesa sobre las espaldas de las mujeres. Entonces todo lo que es el cuido de niños, de adultos mayores, es una medida también importante. Hablamos, por ejemplo, de poder impulsar leyes que garanticen el derecho efectivo de la mujer a un salario comparable al del hombre y también el derecho al trabajo. En fin, como usted bien dice, la idea es seguir empoderando a la mujer, pero para que pueda incidir de manera especial en aquellas que están en situaciones de mayor resalto. Es cierto que la política ha excluido o excluyó por muchísimos años a las mujeres, pero hay que recordar que la política también, como muchas otras áreas, es una actividad muy competitiva. Tampoco podemos pretender que la mujer entre por arriba. Muchas de las mujeres que hemos llegado ahí, hemos venido desde la base, compitiendo, abriéndonos espacio. Ahora, lo que sí es cierto es que sí vemos muchas mujeres que han venido trabajando desde la base cada vez que hay un proceso electoral. Quienes verdaderamente trabajan porque eso tenga lugar son mujeres. Y entonces le preguntas por qué esas mujeres no logran pasar de ciertos niveles. Y entonces ahí tenemos factores que son importantes. Primero, está demostrado que la mujer no se compromete o se compromete y abandona precisamente por esas obligaciones domésticas. Tenemos que entender la importancia de la corresponsabilidad en el hogar para poder hacer posible que la mujer libere espacio y se dedique también a las actividades políticas. En segundo término, siempre ha habido una dificultad para el acceso al financiamiento. El mundo corporativo sigue en manos de varones y eso le dificulta mucho más a la mujer el tener acceso a una herramienta fundamental para la política, que es el financiamiento de las campañas. Y finalmente hay un elemento que quizás sigue siendo el de mayor peso, que son las normas sociales. Ese peso de las normas sociales, esos prejuicios que hacen que todavía la mujer se le mire como una persona que no está dotada para asumir el ejercicio del poder. Y eso solamente lo podremos combatir a través de la educación, a través de la forma en que los medios también socializan a las mujeres en el poder, esas imágenes, y luego que las mujeres también, cada una de nosotras nos despojemos de esos complejos que se han sembrado en nuestro interior, que nos atrevamos a dar ese paso y que confiamos en ese poder que tenemos y esas capacidades que son o bien iguales y muchas veces mejores que las de los hombres. En materia de mujer yo quisiera no citar un solo logro, sino por lo menos tres o cuatro que fueron fundamentales, pero sí empiezo quizás con el que fue más visible, que desafortunadamente se ha debilitado, que fue el cuido. Ayudarles a las mujeres de Costa Rica a tener alternativas de cuido que les permitieran seguir adelante con sus aspiraciones, fuesen esas de estudio o fuesen esas laborales. La segunda medida fue haber sido capaces de reducir en un 50% los femicidios, es decir, las muertes de mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y la tercera medida fue que durante nuestra administración se consiguió la paridad, que es algo que se aspira en materia de educación y a los tres niveles, educación primaria, secundaria y terciaria o universitaria. Cierro diciendo que dejamos las bases sentadas para que el sector corporativo tuviese una norma ISO que nos permitiera generar incentivos para todo el proceso de la equidad en el espacio laboral. Pues una vida de logros siendo mujer, eso en sí mismo transmite mucho a otras audiencias, porque en el fondo las mujeres saben que tienen las condiciones y saben además que han pasado por las mismas situaciones que otras que lograron llegar han pasado. Y básicamente lo que procuro es compartir mi propia experiencia, compartir esas vivencias, las lecciones que yo misma aprendí y hacerlo con alguna humildad. Es decir, también reconocer que las mujeres fallamos y cómo podemos ser capaces de administrar también el fracaso porque es cierto que a nosotras se nos juzga con mucha mayor rigurosidad. Entonces, el poder básicamente decir hay una vida fundamentada en logros también, en aprendizajes que puedo compartir con las demás es básicamente lo que procuro hacer. Gracias.